Hola, hola. Hablaremos principalmente de transformación digital y ciberseguridad. Me van acompañar estas cuatro personas que vayan subiendo poco a poco. Esther Velasco, de HR Automotion. Ainhoa Larrañaga, de Kintza Mekanista 2wak. José Luis Corona, de Betapack. Yon González, de Okin. Bueno, como hemos comentado a lo largo de la mañana, la idea de esta mesa es hablar de la transformación digital y de la ciberseguridad en las diferentes empresas que vamos a analizar y principalmente en pymes. Y la idea principal es que ahora vosotros y vosotras os presentéis a vosotras mismas, que os vais a presentar mucho mejor que yo, y presentéis en dos o tres minutos vuestra empresa, a qué se dedica y cuál es vuestra actividad. Esther, igual. Mi nombre es Esther Velasco. Yo soy gerente de la empresa HR Automation. Estamos ubicados en el Goibar y somos 25 personas. Llevamos más de 40 años desarrollando soluciones en el ámbito de la automatización de fluidos a través de tres unidades de negocio, dos más tradicionales como son la industrial y la didáctica y una nueva unidad de servicios Manex. Nosotros abarcamos toda la cadena de valor de la automatización de fluidos desde el diseño, la fabricación, montaje, mantenimiento, puesta en marcha, retrofitting y la formación. Y nuestros clientes van desde fabricantes y usuarios de maquinaria en el ámbito industrial hasta centros de formación, administraciones públicas, distribuidores nacionales e internacionales y otros fabricantes de equipamiento didáctico en el ámbito de la didáctica. Como algo igual destacable decir cuál es nuestro contexto competitivo. Al final, tanto nuestros clientes como nuestros proveedores y nuestros competidores son mucho más grandes que nosotros. Relacionándolo también con la ponencia anterior, me parece también importante decir en este contexto que nosotros, ya he dicho, somos una empresa pequeña y en un sector muy tradicional, pero a pesar de eso siempre hemos innovado. Siempre hemos participado en proyectos de IMASDMASI en colaboración con centros tecnológicos y universidades. Y bueno, pues sí que es cierto que esa innovación pues quizá estaba muy orientada a lo que es producto, producto tecnológicamente cada vez más avanzado, que no era una innovación pues muy proactiva sino era más de aprovechar las oportunidades y no siempre orientada a la monetización de dicha innovación. Aunque bueno, hemos tenido buenos resultados en ello. Entonces bueno, sí que como empieza un poco todo esto pues hace ya unos años empezamos a pensar cómo queríamos ser una vez que los socios de la organización que todavía están trabajando, cómo queríamos que fuera HRE, pues bueno, cuando se produjera ese cambio, qué tipo de negocio queríamos tener y bueno, pues generamos en aquel momento una nueva visión, una nueva estrategia que contemplaba pues este desarrollo de nuevos modelos de negocio buscando más pues la escalabilidad, la rentabilidad, la sostenibilidad a largo plazo y ahí fue cuando empezamos un poquito a innovar de manera pues más sistemática y sobre los pilares de pues bueno, la digitalización, la sostenibilidad y sobre todo, como se ha dicho antes también, sobre lo que nosotros sabemos hacer, sobre lo que ya somos expertos, ¿no? que es el conocimiento, el conocimiento experto en tecnologías de fluidos de más de 40 años pues poniendo soluciones en el mercado. Un segundo, es que ricasco, quedó muy claro. ¿Tabaín, Ainhoa? Bueno, pues yo me llamo Ainhoa Larrañaga y soy la responsable del proyecto de digitalización en Equinza Mecanista Tuac. Equinza es una empresa familiar ubicada en Azcoitia y desde 1973 hemos estado en el sector del mecanizado, acumulando más de 50 años de experiencia. Actualmente somos la segunda generación. Nos especializamos en ofrecer soluciones para procesos de torneado, fresado y rectificado de piezas bajo plano, enfocándonos principalmente en la mecanización de series cortas o piezas unitarias. Nos dirigimos a diversos sectores, entre ellos el sector siderúrgico, naval, eólico y máquina de herramienta. Y siempre nuestro compromiso ha sido ser la opción más fiable para nuestros clientes. Actualmente contamos con un equipo de 17 personas y nuestra facturación asciende a 1.600.000 euros. En los últimos años, Equinza ha experimentado una transformación en su forma de gestionar la empresa. Y hemos pasado de estar únicamente enfocados en las operaciones diarias a estar atentos a lo que está pasando fuera. Y el proyecto de digitalización que os voy a presentar hoy, luego a continuación, es un claro ejemplo de esta evolución. Es que recasco. Es que recasco. Es que recasco. La empresa se fundó en Irún en el 84 y en el 99 se terminó la construcción de una planta en aquella época altamente robotizada. O sea, nosotros tenemos la parte robótica en el ADN desde el principio. Como he comentado, nos dedicamos a cierres plásticos. El 70% aproximadamente de lo que nosotros fabricamos exporta al mercado francés. Y nos dos también tenemos, igual que mis compañeras, el IMASD en nuestro ADN. Nuestra empresa tiene aproximadamente unos 160 trabajadores. La mayor parte del personal está altamente cualificado. Ya he comentado que es un entorno muy robotizado. Y hace años apostamos por la evolución de nuestros modelos hacia una legislación que se puso en marcha en julio de este año en Europa, una transposición europea que obliga a que todos los tapones sean solidarios con la botella. Supongo que todos habéis visto en los últimos meses este tipo de productos. Incluso escucho murmullos. Os prometo que los nuestros funcionan muy bien, no como los que habéis visto hasta ahora. Entonces, hace ya muchos años que apostamos en este IMASD por una de esas patas por este desarrollo. Y yo creo que actualmente cerca del 70% de estos productos cumplen estas normativas. Es lo que nos diferencia de otros productores porque somos una empresa pequeña en nuestro sector, pero con mucho IMASD y con mucha patente. Y también hemos apostado fuertemente en todo este desarrollo por la ecología. Y alguien dirá que tiene que ver la ecología con el plástico, que es un sector como denostado. Llevamos, a la vez que hemos evolucionado estos modelos hacia estas versiones solidarias, hemos conseguido reducir el peso del tapón, por así decirlo, por simplificar, de manera significativa y linealmente en el tiempo. De manera que cada vez consumimos menos materia prima y reducimos también la huella de carbono porque al pesar menos el producto, pues lógicamente esto repercute en la huella también. Y la tercera pata que comentaré sobre también, aparte de ciberseguridad, algo de digitalización, es en buscar eficiencias energéticas, en investigar y relacionarnos con empresas y proyectos que consigan que nosotros mejoremos y seamos más eficaces energéticamente. Bueno, mi nombre es John González, soy el responsable de sistemas de información de Okin. Okin es una empresa que pertenece al grupo INDAUX. El grupo INDAUX tiene una parte industrial y luego una división de alimentación donde estamos Okin y Urkabe Netan. Centrándonos en Okin, como nuestro nombre indica, somos panaderos, hacemos pan. Estamos en Zumaia, tenemos otra planta en Salvatierra y, bueno, somos una empresa de capital familiar muy comprometida con nuestro entorno. Eso lo llevamos en el ADN de la compañía, el sentirnos guipuzcoanos. Y, bueno, desde un punto de vista de mercado, nosotros solo hacemos pan, a diferencia de otros competidores. Hacemos pan precocido congelado, ¿vale? Trabajamos con el sector retail, estamos aproximadamente en el top 10, en todo el top 10 en España. También trabajamos canal distribución para canal ORECA, etcétera. Exportamos aproximadamente el 15% de nuestra facturación en Europa, Francia, Italia, etcétera. Y, bueno, como dato importante, o que nosotros entendemos muy importante de producto, es que todo nuestro producto es clean level. Esto significa que nuestro producto no tiene ninguna clase de aditivos ni conservantes. Y, bueno, pues para nosotros es una seña de identificación. Desde un punto de vista de dimensión de compañía, facturamos aproximadamente 70 millones de euros. Somos unas 250 personas. Fabricamos al día más o menos un millón de panes, que es una cifra bastante, que suele impactar un poco. Y hacemos unos 30 camiones de pan completo al día. Comentar también que trabajamos en un sector también muy, o una industria muy automatizada. Nosotros tenemos un hándicap muy relevante, que es el que trabajamos en frío negativo, que en el proceso industrial es importante. Y, bueno, pues ya hace unos años, desde un punto de vista digital, la dirección de la compañía entendió que la digitalización era una palanca muy relevante para impulsar el negocio. Y, bueno, pues luego comentaremos un poco, pero hemos ido abordando proyectos relacionados con proyectos de digitalización en distintos ámbitos, muy relevantes y que nos han supuesto un esfuerzo importante. Y todo esto acompañado, evidentemente, con una capa de ciberseguridad. Perfecto. Pues, bueno, ahora vamos a entrar en harina. Como habéis visto, son empresas totalmente diferentes, de diferentes sectores, todos del ámbito industrial. Y ahora vamos a ver qué tipos de proyectos habéis desarrollado, tanto en transformación digital como en ciberseguridad. Me acaban de avisar que acaban de activar la posibilidad de hacer preguntas a través de la app Plaza, de Ipuzco a Plaza, que si la habéis descarrado, y que tenéis los usuarios en el correo de donde os llegó el QR ayer o antes de ayer. Ahí tendréis el usuario. Si queréis hacer cualquier pregunta, a través de la aplicación, y a mí me llegarán al móvil y las traspasaré a los ponentes. Así que, a partir de ahora, ahora es vuestra palabra. Contarnos, si queréis volvemos a mantener el mismo orden, qué proyectos de transformación digital o de digitalización habéis llevado en cada una de las compañías. Y Esther, Soria de Itzabay. Vale, pues si queréis empiezo yo otra vez. Bueno, yo voy a plantear como un viaje, ¿vale? Como un viaje de transformación, porque a lo largo de este viaje pues hemos ido desarrollando diferentes proyectos. Entonces, bueno, ¿cómo fueron los inicios? Pues el primer proyecto que empezamos a abordar tiene que ver con la evolución de nuestros servicios postventa. Vale, estamos hablando más o menos del año 2020. Nosotros identificamos una necesidad en el mercado que no estaba cubierta, ¿no? Entonces, bueno, vais a ir viendo a lo largo de lo que voy contando, ¿no? Que todas nuestras innovaciones en transformación digital están siempre orientadas hacia afuera, ¿vale? Hacia las necesidades del mercado. Entonces, nosotros en ese momento, y bueno, históricamente, ofrecíamos servicios de mantenimiento de sistemas hidráulicos, pero siempre muy orientado hacia la corrección de problemas, ¿no? Hacia cuando el cliente ya tiene un problema, pues suelo decir yo, el modelo tipo bombero, ¿no? Que sale escorriendo a solucionar problemas con las consecuencias que eso tiene tanto para el cliente como para nosotros, ¿no? Entonces, hemos evolucionado hacia ofrecer servicios de mantenimiento orientados a la prevención de problemas, ¿vale? Incluso estamos trabajando, pues, hacia el predictivo, ¿vale? ¿Y cómo? Pues incorporando tecnologías como, por ejemplo, la IoT o la analítica de datos, incluso más recientemente, pues bueno, haciendo algunos pinitos con cómo podemos incorporar la IA para ir introduciendo inteligencia al sistema. Y de esta manera, lo que hacemos es ofrecer, como digo, la prevención, anticiparnos a los problemas de los clientes. Estamos hablando de clientes usuarios de maquinaria que tienen necesidades de tener la máquina en funcionamiento 24-7. Entonces, esa es la primera. ¿Pero qué pasa? Pues que cuando empezamos a diseñar este nuevo servicio, pues nos dimos cuenta que esto no iba solo de montar una nueva unidad de negocio y seguir haciendo las cosas como siempre, ¿no? Ahí empezaron a salir, ¿no?, pues ciertas cuestiones que teníamos que ir cambiando, vamos a decir, dentro de la casa, ¿no? Para poder, pues luego tener capacidad de delivery, ¿no?, de entrega de ese nuevo servicio que era algo completamente diferente. Entonces, ahí empezamos a trabajar paralelamente. Por eso digo que es como un viaje, porque no empiezas un proyecto y acabas, ¿no? Sino que en el camino van surgiendo otras necesidades, ¿no? Y en nuestro caso, pues dos proyectos, ¿no? Uno relacionado con la gobernanza de datos y otro con la extracción, digitalización y transferencia del conocimiento crítico. En cuanto a la gobernanza de datos, pues habíamos ido invirtiendo en diferentes tecnologías, pero todas estaban desconectadas, ¿no? Pues que si un ERP, un CRM, un MES, bueno, pues miles de Excel, ¿no?, para mejorar la gobernanza del dato, pero todos ellos estaban, de alguna manera, desconectados. Entonces, teníamos la necesidad de conectar todas esas tecnologías y poner la tecnología al servicio del negocio, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Como algo tangible, como un resultado tangible que tenemos de todo eso, pues es que hoy, a día de hoy, en HRE, tenemos cuadros de mando digitales en diferentes ámbitos de la organización que son utilizados, pues tanto por el equipo directivo como por los mandos medios y los utilizamos, pues, en nuestras reuniones, ¿no? Y nos ayuda para, a la hora de tomar decisiones, pues, como digo, basadas en datos más fiables, en tiempo real, con todos los datos integrados de manera mucho más eficiente, pues, porque nos ahorramos el trabajo de tener que manipular un montón de Excel, que al final, pues, muchas veces da incluso resultados contradictorios y de una manera, pues, también mucho más eficaz, porque, como digo, pues, la tecnología está al servicio del negocio. Y ya, por último, tiene que ver con la transformación del modelo de negocio de didáctica, que, históricamente, lo que hemos hecho ha sido diseño y fabricación de equipos físicos, o sea, paneles para la formación en tecnologías de automatización y el cliente eran centros de formación, ¿vale? Y hemos evolucionado hacia ofrecer, bueno, una plataforma de capacitación, además relacionado también con la primer ponencia, ¿no? La carencia de conocimiento técnico experto, muchas veces en estas tecnologías tradicionales, pues, es una plataforma para capacitar técnicos de mantenimiento en la resolución de problemas hidráulicos. Y, bueno, pues, en eso, ahí ya, por ejemplo, estamos cerrando también, pues, un acuerdo marco con un grupo empresarial vasco, pues, bastante importante y, bueno, es el último proyecto que estamos abordando en ese sentido. Ese proyecto de formación, aparte para formación vuestra interna, también ha sido para vender hacia afuera. De esa manera también lo que hacemos es, de alguna manera, pues, monetizar ese conocimiento que comentaba al principio, ¿no? Que lo hemos desarrollado en un principio interno, pero que ahora estamos consiguiendo, pues, ponerlo a disposición del mercado y generar negocio a partir de ahí. Ah, perfecto. Osondo. Ainhoa, Oain, esta mecanista Tuak. Pues, bueno, nuestro proyecto de digitalización surge de una necesidad de transmitir confianza a nuestros clientes. Y, para ello, teníamos claro que debíamos cumplir ciertos aspectos fundamentales. Para ser considerados fiables, nuestra gestión debía estar basada en datos. Por lo tanto, debíamos dejar a un lado la intuición a la hora de tomar decisiones estratégicas. También, para mantener esa fiabilidad, era necesario cumplir los plazos establecidos con los clientes. Y, por lo tanto, nuestra planificación debía ser dinámica. Y, por último, para nosotros era importante también ser serios a la hora de realizar ofertas. Es decir, necesitábamos presentar nuestras propuestas de una manera rápida y adecuada. Teniendo en cuenta estos retos, en mayo de 2021 comenzamos ya con nuestro proyecto de digitalización. Lo primero que hicimos fue cambiar nuestro sistema de ERP. El sistema que teníamos era válido para recopilar datos, pero luego el análisis de estos era complicado. Desde 2008, en 15, contábamos con captura de planta, con captura de datos en planta. Y, aunque teníamos mucha información, su análisis era un desafío. Entonces, decidimos cambiar de sistema a un nuevo sistema que se llama A3RP. Cuando estábamos en este momento, tuvimos la suerte de que Iraur Giberritz, en la Agencia de Desarrollo de la Comarca Urola, nos presenta un proyecto de digitalización y estrategia. El proyecto estaría subvencionado por la Diputación y sería dirigido por la empresa Digitalentu. Y, por lo tanto, a nosotros nos pareció una buena oportunidad para conseguir estos retos que nos habíamos marcado al principio. Y, además, nos sirvió para conocer a Digitalentu, que luego sería el responsable de dirigir todo nuestro proceso de transformación digital. En este proyecto hicimos dos cosas fundamentales. Por un lado, elaboramos un mapa de gobernanza de datos para asegurar el flujo de nuestra información y la fiabilidad en la misma. Y, segundo, desarrollamos un plan de acción de planificación para realizarlo durante los años 2021 y 2022. En este plan de acción pusimos dos retos. En primer lugar, la dirección debía recibir un mentoring en digitalización, porque luego nosotros, la dirección, seríamos los responsables de transmitir y fomentar una cultura digital en la empresa, que sería imprescindible para que el proyecto tuviera éxito. Y, segundo, el segundo reto sería ya comenzar a buscar soluciones digitales para la monitorización de los datos y la planificación dinámica. Así, en el año 2021 se desempeña el programa de mentoring y ya en el año 2022 comenzamos a buscar soluciones digitales para la planificación y la monitorización de los datos. En esa búsqueda se realizaron varios trabajos. En primer lugar, analizamos las limitaciones del sistema para saber qué es lo que teníamos que buscar fuera. También enumeramos los requisitos mínimos que debía tener la nueva solución. Analizamos las distintas tecnologías y técnicas que había en el mercado. Nos dirigimos a distintos proveedores y realizamos una evaluación de sus propuestas. Y, después de esta evaluación, se tomaron dos decisiones clave, que la monitorización de los datos se realizaría con Microsoft Power BI y la conectividad de las máquinas para la planificación dinámica lo haríamos con la aplicación AERIS de la empresa SITU. Teniendo esto claro, durante el periodo de 2022 a 2024 materializamos estas decisiones. Lo primero que hicimos es monitorizar todos los KPIs estratégicos en cuatro áreas. Ventas, ventas, compras, producción y finanzas. Además de estos cuadros de mando, creamos otro cuadro de mando para controlar la calidad de los datos. Para asegurarnos de que la información de los KPIs monitorizados será precisa. Pero antes de monitorizar los KPIs estratégicos, fue fundamental establecer un método claro para la entrada de los datos en el sistema. Es decir, si queremos medir o monitorizar la rentabilidad de las piezas mecanizadas según tipo de familia o tipo de pieza o familia, debemos asegurarnos de que el artículo correspondiente tiene su familia asignada correctamente. Y eso se traslada a todos los demás KPIs que queramos monitorizar. Por otro lado, en este periodo también pasamos a conectar todas las máquinas de la empresa con la aplicación AERIS. Y a su vez, esta aplicación AERIS se integró con nuestro sistema ERP. De tal manera que toda esa información que recogemos de las máquinas, lo podemos gestionar con nuestro sistema y a su vez monitorizar con Microsoft Power BI. Conectando las máquinas, también logramos otros dos objetivos clave para nosotros. Por primera vez en el 15 podemos medir el indicador OER, es decir, la eficiencia de las máquinas, que hasta ahora no podíamos. Y por otro lado, ya tenemos la herramienta para poder planificar de una forma dinámica. Llegar a este punto para nosotros fue muy importante porque en estos momentos ya teníamos una visión clara de lo que estaba ocurriendo en la empresa. Lo cual nos permitía reaccionar y tomar decisiones acertadas. Y todo esto con un mínimo esfuerzo porque toda esa información se actualiza automáticamente a diario. Por lo tanto, podemos decir, podemos afirmar que ya hemos logrado los dos primeros retos que habíamos propuesto al inicio. Actualmente estamos trabajando para lograr el último reto, que es presentar nuestras propuestas de una forma más rápida y más precisa. Y estamos trabajando en ello junto con Digital Entu y estamos buscando un método predictivo para que nos den tiempos teóricos para nuestros procesos de producción. Y para finalizar, solo quiero decir que para que este proyecto haya sido un éxito, para mí han sido fundamentales cumplir con tres puntos clave. Por un lado, para que un proyecto se lleve a cabo con éxito es importante que la dirección esté comprometida con el proyecto. Es decir, tiene que meter tiempo y dinero en el proyecto. También luego, para que el proyecto salga bien, sobre todo en empresas pequeñas como la nuestra, las subvenciones son muy importantes para gestionar los retos económicos que contrae el proyecto. Y finalmente encontrar un colaborador adecuado que nos ayude y nos guíe en el proyecto. Nosotros hemos contado, hemos tenido la suerte de contar con Digital Entu y también con el apoyo de Iraurgui Berritzen. Y nada, esto ha sido todo el recorrido. Es que ricasco. Y de acuerdo con la ponencia que antes, que hemos tenido al principio con Andrés, ¿la parte de talento-conocimiento habéis tenido la necesidad de incorporar talento nuevo? ¿O habéis formado, cualquiera de las dos podéis comentar, eh? ¿O habéis formado a personal interno para llevar a cabo estos proyectos y para gestionar también lo que queda del proyecto? Nosotros, en nuestro caso, sí que hemos incorporado un par de perfiles nuevos, ¿vale? Uno en mantenimiento y otro en diseño, pero hemos invertido muchísimo en capacitar internamente a las personas que teníamos, ¿no? O sea, al final, en un principio, en nuestro caso, que son proyectos de innovación orientados al mercado, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre si, bueno, pues eso va a generar los recursos que necesitas. Entonces, sí que hemos optado por capacitar internamente a los equipos que tenemos. En nuestro caso, especialmente, pues al equipo comercial, ¿no? Pues porque al final una empresa que lleva 40 años vendiendo las cosas de una manera, pues de repente se enfrenta a tener que vender servicios, servicios digitales, bueno, valor añadido, relacionarse con otro tipo de interlocutores, hablar otros lenguajes y, bueno, pues eso, como es normal, cuesta y hay que acompañar a las personas. Y eso es lo que nosotros, de momento, hemos apostado por ahí, incorporando también dos nuevos perfiles y, bueno, pues en un futuro veremos si, bueno, pues seguimos. Sí, pero apostando por esas dos vías, el resquín del personal que tenemos en la compañía. Sí, en un principio lo hemos considerado así, ya te digo, un poco por el riesgo que supone también apostar desde un principio por incorporar nuevas personas. Un sondo. ¿Y vosotros, Ainhoa, más o menos? Sí, más o menos lo mismo. También decir que al principio sí que contratamos a una persona en formación dual con un perfil más informático, pero luego nos dimos cuenta de que como lo teníamos un poco todo subcontratado en tema de digitalización, en conectividad de las máquinas con sitio y luego no tenemos departamento IT porque lo tenemos subcontratado también, al final estaba haciendo más tareas administrativas y al final terminamos contratando a otra persona con un perfil más administrativo. Vale, pues son las que arricasco. Bueno, y ahora vosotros, José Luis, proyectos en ciberseguridad, hasta el proceso de robotización de la compañía. Sí, como he comentado antes, nosotros, la planta está robotizada desde el 99, entonces para nosotros la digitalización ha sido un proceso bastante largo. Recuerdo presentar en el IndustriSec 2018 una ponencia que hablaba de segmentación, que nosotros veníamos ya desde el 16 trabajando en ella. Para nosotros la ciberseguridad, o para mí en especial, tiene tres patas fundamentales. Una es la formación. Con eso soy bastante pesado en mi organización. Gracias, además, a proyectos que nos pone CIUR delante, que yo viví la formación de la entidad y es algo que hago todo lo que me proponen porque para mí es una manera de democratizar la tecnología y me da acceso a herramientas que, de otra manera, por mi volumen de faturación y el presupuesto que tengo en el departamento sería enviable. Entonces, una es la formación. Hacemos campañas habituales y frecuentes de spearfishing. La última que hemos puesto en marcha tenía que ver con comportamientos en entornos digitales, uso de tecnologías móviles, era un poco más generalista. La otra tiene que ver con simulaciones. Hemos hecho también, he conseguido crear un grupo multidisciplinar interdepartamental con la participación, por supuesto, de la agencia, pero de todos los departamentos, excepto la parte legal, que la tenemos subcontratada, y la parte marketing-publicidad. Y hemos hecho un par de ejercicios de simulaciones, lógicamente teóricas, de casos, de cibercasos, por así decirlo, o de ponernos en el escenario de qué tendría que hacer cada cual en ese escenario e intentar escribir y documentar para reaccionar de la manera más razonable a la hora de tener un ciberincidente, porque al final es un tópico, es algo de todos conocido. Esto es como la gente que anda en moto, que es el que se ha caído y el que se va a caer, pues esto es un poco lo mismo, el que ha sufrido el ciberincidente o el que lo va a sufrir. Y el último proyecto que hemos puesto en marcha, también hemos hecho proyectos técnicos que tienen que ver con test de intrusión, pues lo de siempre, igual es un poco más habitual, pero sí que hemos puesto en marcha un shock, que además sí que hay unas ayudas que la ESPRI acaba de poner en marcha ahora. Y es algo que nos ha dado mucha visibilidad, porque cualquier empresa industrial de mi entorno tiene un sistema de monitorización, antes lo comentaba con John, que poníamos en común nuestros sistemas, pero el shock nos ha dado un plus. Al final, en un entorno 24-7 como nosotros, no puedes depender de que alguien mire los logs con cariño en los viernes, tienes que tener un servicio que por detrás analice el entorno, el perímetro, lo que tú consideras que son tus servicios y que levante la mano en el caso de que haya algún tipo de, aunque sea la mayor parte de las veces, afortunadamente lo es un falso positivo, pero haya un incidente que tú tengas que investigar, porque esa aportación que hace el shock resume muchas horas de trabajo que de otra manera sería inviable. ¿Y en vuestro caso? Vale, pues en nuestro caso, como decía, hace unos años se apostó por la palanca de digitalización para impulsar el negocio y cuando hemos apostado por esta palanca hemos definido cuáles son, en qué variables queremos incidir. Una variable es aportar valor al cliente, también queremos automatizar procesos, también queremos ser una compañía data-driven, al final vivir o tomar decisiones basadas en datos, aumento de productividad y, por último, tener una plataforma IT confiable. Además de esto, apostamos por determinadas tecnologías o maneras de gestionar la tecnología como puede ser una estandarización, como decíais antes, nosotros también partíamos de distintos sistemas que no se comunicaban entre ellos, especialmente en los datos. También una migración razonada al cloud, porque al final el cloud tiene cosas muy buenas, pero tiene determinadas cosas que no son tan buenas, normalmente suele ser el coste. Entonces, por ejemplo, en ese caso abordamos un proyecto de cambio RPE-SAS. También la movilidad para nosotros es un tema importante, el poder tener movilidad a la hora de tomar decisiones, incluso a la hora de hacer una reimplantación de cualquier proceso que tengamos en otra planta. Y otra patada de esto es la capa de seguridad en todo esto. Entonces, como decía, dentro de la plataforma IT confiable, una parte súper fundamental ha sido la ciberseguridad. Todos los proyectos que hemos ido abordando, pues como decía, un RPE-SAS, al final lo que decidimos en su momento, entre otros beneficios que nos aporta el RPE, es delegar la ciberseguridad o la seguridad de la plataforma a un tercero que entendemos que lo puede hacer mejor que nosotros, que en este caso es Microsoft. También hemos abordado otros proyectos como un mes en planta, como una plataforma B2B con nuestros clientes. Hemos implantado un CRM en estos últimos cinco años y todas estas herramientas que hemos ido implantando siempre le hemos aplicado esa capa de ciberseguridad y contingencia. Nosotros partíamos de un entorno también muy automatizado, pero quizá poco digitalizado. Entonces, pues sí que hemos ido teniendo que construir, pues evidentemente teníamos cierta seguridad perimetral, pero hemos ido incrementando la seguridad perimetral. Al depender de plataformas SAS, pues hemos tenido que hacer además que esa seguridad perimetral tenga mayor confiabilidad, al utilizar herramientas externas, pues hemos ido incorporando medidas como multifactor o logueo con multifactor, también temas como accesos condicionales, etc. Bueno, al final, según hemos ido incorporando tecnología, hemos intentado aplicarle la capa necesaria. Nosotros siempre que empezamos cualquier proyecto digital, parta de donde parta, porque si la digitalización no es un tema de IT, yo soy del departamento de IT, pero al final somos transversales, depende de cualquier departamento y cualquier departamento de nuestra compañía puede levantar la mano y decir, oye, quiero digitalizar este proceso. Nos llaman a nosotros a veces para apoyarles en el desarrollo, pero siempre tenemos claro que una de las primeras premisas es esa parte de la seguridad. Nosotros preguntamos qué clase de solución es, qué clase de contingencias tenemos que cubrir, etc. Y bueno, esto hemos ido abordando así en los últimos años y sí que es cierto que en el último año, año y medio, estamos inmersos en un proceso de realización de un plan director de ciberseguridad. El motivo de esto es que lo que queremos ser o queremos que la ciberseguridad sea parte de nuestro ADN como compañía y queremos además que sea un proceso continuo, que haya determinadas patas con un PDCA clásico donde nosotros planifiquemos, actuemos, etc. Además que tengamos un proceso también de formación anal personal. Nosotros, como decía el compañero, nosotros también hemos hecho proyectos con CIUR y con la Universidad de Mondragón de formación al personal que han ido fantásticos y aportan muchísimo valor. Y entendemos que esto lo tenemos que hacer de manera sistematizada. Entonces, por eso hemos entrado en este proyecto de plan director de ciberseguridad que esperamos terminarlo para mediados de año que viene. También con una visión de, lo que decía, incrustar dentro de nuestro ADN digital el tema de ciberseguridad. Efectivamente, tienes toda la razón. Una vez que empecemos a digitar las compañías, la capa de ciberseguridad es importantísima para seguir siendo competitivos también. Yo que vengo del mundo de ciberseguridad, pues esto me toca muy de cerca y, por supuesto, totalmente alineados en esos ámbitos. Para vosotros dos que venís del departamento de TIC y ya están llegando algunas preguntas y hay una que es como la pregunta del millón. ¿Cómo equilibraís las inversiones en ciberseguridad con las inversiones que se hacen en otros departamentos de operativas, de crecimiento? ¿Cómo de grande es vuestro departamento TIC? Eso es más o menos la pregunta que siempre que todas las pymes muchas veces tenemos de cuánto del presupuesto TIC, en qué porcentaje de acuerdo a la facturación, etcétera, etcétera. Es curiosa esta pregunta porque yo ni yo tenemos otros foros y esta misma pregunta ha salido hace poco, ¿verdad? Sí, sí, esta es la pregunta que siempre nos hacemos los responsables de IT. Sobre este tema, dos cosas. Nosotros dedicamos una inversión o un gasto, depende de quién lo diga, en Entorno 7, un porcentaje pequeño en relativo a la facturación que tiene la compañía. Solo somos dos personas, tengo un compañero que lleva bases de datos y aplicaciones y lo que no es eso pues me toca a mí. Y hay gran parte de las cosas, el SOC, por ejemplo, pues está subcontratado, el soporte de primer nivel sobre actualizaciones, la parte de seguridad sí que la llevo yo directamente. Pero no es un volumen, la verdad, o sea, como todos los departamentos de IT de todas las empresas, pues seguramente nos gustaría más, ¿no oye? Sí, 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 sin duda. La otra es, yo esto me lo planteé hace años cuando empezamos ya con temas de segmentación en el 2016-17 y, claro, nosotros abordamos, nuestra robótica era antigua, entre comillas, y hubo que digitalizarla, como dice John, porque era robótica pero no era digital. Y fue un proceso que, claro, somos 24-7, tenemos una parada técnica el 1 de mayo en Caliente, sin parada de sistemas, y luego una semana de 10 días en Navidad. Entonces, la ventana de intervención, como comprenderéis, es muy pequeña. Entonces, nosotros siempre hemos abordado proyectos de reforma de la robótica parciales y como muy concentrados, o sea, en esa semana todo el mundo sale corriendo y todo está muy definido ya. Entonces, cuando esos proyectos se han llevado a cabo, lo que siempre he demandado y he pedido y he dado por hecho es que la ciberseguridad es parte del proyecto. Quiero decir, no es algo, en algún caso, como en el caso del SOC, es algo que ha habido que defender en el comité de dirección, pero no hay más que leer la prensa y, bueno, pues los gerentes también hablan entre sí y entonces se dan cuenta de lo que le ha pasado al vecino. Entonces, al final es, o te obliga la legislación, o te obliga el cliente, o si no, ves que a tu vecino le pisa el, o sea, le aprieta el zapato. Pero en general, yo lo que he hecho siempre ha sido incluir la ciberseguridad como un coste más asociada al proyecto. Entonces, al final, en proyectos de ese volumen, pues es algo que sí o sí hay que hacer. A mí me gusta decir que la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión en continuidad de negocio, que creo que al final da la visión. Bueno, evidentemente somos pymes, tenemos recursos limitados tanto de personal como económicos, pero al final, y tenemos que, la ciberseguridad tiene que competir con otras inversiones en otras áreas que están mucho más relacionadas con productividad. Al final, en nuestro caso, nosotros somos panaderos y no vivimos de vender ciberseguridad, vivimos de vender pan. Entonces, el pan es fundamental. Pero hay que tener en cuenta que el negocio tiene que continuar y esa continuidad de negocio peligra constantemente. Todos recibimos ataques, seamos conscientes o no, constantemente. Y bueno, pues hay que invertir dentro de nuestras posibilidades en esta continuidad de negocio. Pues cada uno con los medios que tenga. Entiendo que las direcciones de las compañías tienen que asumir como esto un hecho cierto y relevante. Creo que, bueno, como decía José Luis, en un montón de foros se habla de esto. Y luego, pues bueno, al final, creo que es importante hacer un análisis interno, un análisis de qué contingencias tenemos cada uno de nosotros. Creo que es importante definir dónde, qué me puede afectar a la continuidad de negocio y a partir de ahí asumir los costes que pueda asumir o las inversiones que pueda asumir en ciberseguridad. Creo, al final, además que esto supera a los departamentos de IT, ya no solo por lo que afecta al negocio, sino incluso por responsabilidades que va a haber con normas como NIS-2, etcétera, donde ya no es un tema de dejamos la fábrica parada, sino que hay una responsabilidad, pues se habla de incluso penal, que todavía no se sabe muy bien, pero entonces, bueno, pues esto hay que entenderlo. La compañía tiene que ser consciente de sus circunstancias y luego a partir de ahí actuar, como otro riesgo más. Al final decir, oye, pues mira, hay un riesgo de incendio, pues tengo una póliza o no tengo una póliza, pues tú sabrás. Pues lo mismo con la ciberseguridad. Perfecto. Totalmente de acuerdo en ese ámbito. Bueno, otra pregunta, igual más va para la parte de transformación digital. ¿Principales dificultades y o barreras que os habéis encontrado en los diferentes procesos o proyectos que habéis o que estáis llevando a cabo? Bueno, pues yo en mi caso, por lo menos, y bueno, supongo que a lo mejor es aplicable a cualquiera también, la resistencia al cambio. O sea, al final llevamos haciéndolo muchos años las cosas de una manera y esto, pues como ya he dicho antes, supone otro contexto para la organización y además, pues siendo una empresa pequeña, pues siempre genera cierto miedo. Entonces, ¿cómo hemos abordado nosotros esa resistencia al cambio? Pues desde luego involucrando a las personas desde el principio. O sea, desde el diseño de los proyectos, las personas han participado en la definición de los proyectos, luego en la ejecución de los mismos y luego, como he dicho, pues al final dando mucha formación y acompañando para mitigar esos miedos. Y otra dificultad también, pues cómo gestionar paralelamente lo que es el negocio tradicional, que al final, pues es lo que genera, lo que genera ingreso y beneficio, por lo menos el mayor porcentaje de ingreso-beneficio a día de hoy, con esos nuevos desarrollos, que desde luego son apuestas que ya están empezando a generar, ya tenemos clientes y tal, pero bueno, no dejan de ser una apuesta. Entonces, esa dualidad de perfiles y de competencias completamente diferentes que tienen que convivir en una organización con los diferentes ritmos también que tiene lo que es el negocio tradicional con los nuevos negocios, pues eso también está siendo todavía. O sea, ha sido y sigue siendo todo un desafío y, bueno, pues equilibrando la balanza. Perfecto. Y ahí no, hay una exclusivamente para ti. En esta última fase de la digitalización, donde buscáis la predicción de los tiempos de producción, ¿vuestro propósito es mejorar los tiempos y precisión de las ofertas para los clientes? Más que mejorar es igual ser más precisos. Nosotros no tenemos producto propio, entonces para nosotros a veces es difícil realizar la oferta. Diseñáis la solución. Eso es, la solución. Es saber, encima, cada vez se necesita presupuestar más rápido y a veces sí que nos ocurre que una misma pieza, si lo he presupuesto yo o tú, pues puede salir el diferente resultado. Entonces, lo que queremos es tener la seguridad de que el presupuesto que estamos haciendo está bien y lo hacerlo rápido. Vale, vale. Y bueno, ya temor a la TICAN, la última pregunta. Ciberseguridad, esto ya es la típica también. ¿Habéis tenido algún momento crítico, algún ataque o intento de acceso a roe de datos? Lo que podéis contar, ¿eh? Aunque yo soy proclive a si tenemos un incidente, contarlo y gestionarlo de manera correcta. Bueno, yo lo que puedo contar es que sí hemos tenido algún ciberincidente. Afortunadamente, y gracias al shock y a investigaciones internas y externas, pues se ha conseguido delimitar el alcance y no ha habido parada de servicios, que al final es lo que… pero bueno, sí nos ha servido para testar un poco este grupo que teníamos interdepartamental y que más o menos la gente sea consciente de que este tipo de cosas pueden pasar. O sea, no hemos tenido incidentes, ya os cuento, graves. No hemos tenido que reportar, pues, a la Agencia de Proyección de Datos ni… y a nivel interno, pues, hemos hecho alguna pequeña nota indicando… Pero bueno, al no parar servicios, pues tampoco… Pero bueno, el que no… el que diga que no ha tenido algún ciberincidente es porque no sabe que lo ha tenido, seguramente, ¿no? Es así. Es así. Es así, diré. Nosotros, un cliente, un proveedor nuestro ha tenido… sí que nos ha afectado porque tuvieron un intento de suplantación de identidad que detectamos, pero como dice José Luis, o sea, el que no sabe es porque no mira. Eso es. Porque hay soluciones, el correo electrónico, por ejemplo, que es un vector fundamental de ataque, con la solución de Microsoft para ver en 365 el intento de logueos de los correos, cuando echas un vistazo es de echarte a temblar. Muchísima gente, además, no sabe esto porque uno de los problemas que tenemos es que utilizamos herramientas que son muy fáciles, pero que tienen mucha complejidad técnica por detrás y no somos conscientes porque lo coges, lo compras, lo pones y dices, pues, joder, tengo el correo, además tengo el correo aquí, y encima le puedo compartir un fichero con no sé quién. Ya, pero es que hay mucho por detrás y hay mucha gente muy mala intentando atacar, entonces. Perfecto. Y ya, para terminar, la última. ¿Qué recomendaciones daríais vosotras principalmente a las pymes o empresas, más o menos de vuestro tamaño, que están considerando iniciar este viaje hacia la transformación o digitalización de sus procesos industriales? Bueno, pues yo recomendaría pensar desde un inicio que esto es un proceso largo, o sea, que los resultados no son de un día para otro, es un proceso largo que requiere de, a pesar de que vivimos en un ecosistema, que lo ha comentado ahí Noah también, el tema de las ayudas, tenemos un ecosistema privilegiado, pues, para la innovación, el intraemprendimiento y tal, hay muchas ayudas, y es verdad que, pues, bueno, que se agradecen mucho, también creo que hay que tener en cuenta que innovar supone invertir, ¿vale? Y que el foco siempre tiene que estar un poco en que nos ayude a generar negocio, que nos ayude a vender. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, que en nuestro caso, al menos, ha sido súper importante acompañarnos de profesionales, ¿no? Y también, por otro lado, con otras personas que saben de aquello, de lo que nosotros no sabemos, ¿no? Por ejemplo, para la parte tecnológica, pues, nosotros no hemos desarrollado la tecnología, sino que hemos incorporado tecnología que ya existía de otras empresas con las cuales hemos colaborado. Y para la parte de desarrollo de negocios digitales, pues, bueno, ahí tenemos también a Aidoia y a Álvaro de Digital Entu, que nos han acompañado en todo el proceso, nos han capacitado, nos han evitado, pues, muchísimos errores y nos han ayudado, sobre todo, a acelerar el proceso. Y acelerar el proceso, pues, supone al final, pues, también ahorrar tiempo y ahorrar mucho dinero. Entonces, desde luego, para nosotros eso ha sido una clave, ¿no? Yo siempre digo al final, zapatero a tus zapatos, y nosotros teníamos muy claro cuál es nuestro core y, pues, para todos los demás, pues, abiertos a colaborar. Osondo, pues, yo ya, por terminar, nos quedamos con las frases que hemos oído desde que llegamos esta mañana. Colaboración, talento e inversión. Mestería B, es que ricasco. Aplausos